¡Suscríbete! 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 1910, al iniciar la Revolución Mexicana, se unió al Plan de San Luis promovido por Francisco I. Madero, con el que llamaba al país a levantarse en armas contra el entonces presidente Porfirio Díaz, por lo que se hace comandante de la famosa División del Norte, un ejército revolucionario constitucionalista que sobresalió por su capacidad militar, y de hecho fue probablemente el mayor ejército revolucionario que haya surgido jamás en América Latina. Ganaron batallas como la de Ciudad Juárez, Ojinaga, Torreón, Tierra Blanca, Zacatecas, entre otras. Algo que también se caracterizó este ejército fue la famosa escolta personal de Villa, conocida como Los Dorados. Estaba integrada por jefes y oficiales. El compañerismo y la confianza que existía entre sus miembros era tal que cualquiera podía tomar el mando en cualquier momento, y los demás le seguían sin cuestionamientos. La sola presencia de esta fuerza imparable podía definir el destino de una batalla. A Pancho Villa también se le conoció como el Centauro del Norte, porque siempre se le veía galopando con su caballo y se enfrentaba valientemente en las luchas, pareciendo un centauro. Por eso es que lo vimos representado así en lo que fue Valle de Catrinas de la edición 2024. Uno de sus caballos famosos fue Siete Leguas. Se dice que se llamaba así porque podía recorrer una distancia de 42 kilómetros en lugar de los 30 kilómetros que recorre un caballo en promedio. Otro dato interesante de este héroe es que no le gustaba el alcohol, por lo que siempre ordenaba la destrucción de estas bebidas cuando tomaba en alguna ciudad. Se dice que incluso condenaba a muerte a sus oficiales y los descubría que habían tomado bebidas embriagantes, ya que consideraba el alcohol como uno de los peores vicios que un hombre podía tener, además de que consideraba que el alcohol era la causa de la miseria de los pobres. ¿Ustedes sabían que en Pancho Villa fue gobernador de Chihuahua? ¡Ah! Pues el cargo lo asumió el 8 de diciembre de 1914, pero solo duró 30 días. Dicen que a su gestión se le conoce como las cuatro semanas que estremecieron a Chihuahua, porque en ese tiempo ordenó bajar los precios de la carne, maíz y frijol, estableció la ley seca, creó el Banco del Estado, imprimió sus propios billetes, decretó la confiscación de bienes a los ricos de los grandes terratenientes, prohibió los latifundios en Chihuahua y además fundó en un mes 50 escuelas, ya que para él era muy importante que los niños tuvieran acceso a la educación. Uno de los eventos más recordados de Pancho Villa fue después de tomar saquetecas, pues se dirigió a la Ciudad de México y entró triunfante junto a Emiliano Zapata el 6 de diciembre de 1914. Acudieron al Palacio Nacional y ahí se tomaron una foto muy famosa donde se le ve a Villa sentado en la silla presidencial y a un lado de él está Emiliano Zapata. Este hecho marcó la ruptura entre Venustiano Carranza y Francisco Villa, lo cual dio inicio a una lucha que finalizó en 1915 con la derrota de Villa en las batallas de Celaya. Otro evento importante que hizo pasar a la historia a Pancho Villa fue lo que ocurrió en 1916, pues efectuó una invasión con sus tropas a Columbus, Nuevo México en Estados Unidos, debido a que estaba muy molesto con nuestro país vecino porque estaba apoyando a Venustiano Carranza, pero también se dice que le habían vendido armamento defectuoso, lo que provocó la muerte de muchos integrantes de la División del Norte. El gobierno norteamericano ante este hecho realizó una campaña militar al mando del general John Pershing para localizar a Villa y capturarlo. Sin embargo, no tuvieron éxito. Posterior al asesinato de Venustiano Carranza, pactó una amnistía con el presidente interino Adolfo de la Huerta. Francisco Villa cesó sus actividades revolucionarias y se retiró a la hacienda El Canutillo en Parral, Chihuahua. Lamentablemente, fue asesinado en una emboscada el 20 de julio de 1923. Pero aquí no acaba la historia de este héroe, pues en 1926 alguien entró al Panteón de Chihuahua, exhumó el cuerpo para robar su cráneo. Se dice que fue extraído para vendérselo a los yanquis, pero realmente nunca se supo el por qué y dónde quedó. En 1976 el cuerpo de Villa fue exhumado nuevamente, pero en esta ocasión fue para llevarlo al Monumento de la Revolución por orden del presidente Luis Echeverría, ya que gracias a su valentía, habilidad y liderazgo permitió contribuir a la Revolución Mexicana y de esta manera sería recordado y valorado. ¿Y tú ya conoces el monumento? ¿No? Bueno, pues te invito a que acudas a la Ciudad de México y lo conozcas. Realmente está bastante interesante conocer toda la historia y las exhibiciones que ahí encontrarás. Muy bien, amigos, pues espero que hayan aprendido muchísimo más de este héroe revolucionario y yo los veo en otra ocasión. Muchas gracias por su atención. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Visita nuestra página suapama.gov.mx y realiza tus trámites fácilmente. Elige iniciar sesión en Mi Suapama y accede con tu cuenta. Consulta tus adeudos, tus consumos y los pagos que has realizado. Haz tus pagos en línea y descarga tu estado de cuenta con un solo clic. Trabajando juntos para la transformación de Atlixco. Agua Santa María llega a ti después de 12 años de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María de la naturaleza para ti. La naturaleza para ti. ¡Gracias! 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 Aquí, cada consulta es una oportunidad para escuchar tus necesidades y diseñar un plan de tratamiento personalizado. Recuerda que contamos con especialistas altamente calificados para asegurar que cada visita sea cómoda y efectiva, desde limpiezas meticulosas hasta tratamientos estéticos, precisos y garantizados. Tu sonrisa está en buenas manos. Visítanos. Nos encontramos en Avenida Los Volcanes, 2911, Colonia El Poco y Tierra de La Jusco, 1701, Colonia Hogar del Obrero. Aquí en Atlixco, Puebla. ¡Amamos verte a sonreír! Hola, lalas, ¿cómo están? Yo soy yo, la Lili, y les traigo una historia de la Revolución Mexicana. Esta es la historia de Petra Herrera. Petra, como muchas mujeres, se unieron a la batalla. Estas mujeres eran conocidas como Adelitas. Ellas se caracterizaban por usar faldas muy largas, en las que podían esconder contrabando como medicinas o alimentos. Petra se unió a ellas, pero ella no quería ni ser enfermera, ni cocinar. Lo que ella realmente quería era participar en la batalla, como todos los hombres. Inclusive, alguna ocasión, ella se acercó a un general para pedirle su autorización. El general, que llegaba cabalgando en su caballo. General, mi general, aquí me vengo a presentar para darle todo mi apoyo. Y estoy dispuesta a participar con todos los hombres al frente de la batalla. El general se la quedó mirando muy extrañado. Petra, ¿pero qué es lo que dices, mujer? No, 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 no. Vete, vete para la cocina. Que este es lugar para hombres, no para mujeres. Tu lugar está allá atendiendo a los heridos. No lo creo, general. Yo puedo participar con todos ustedes. Pues yo digo que no. Vámonos, fuera de aquí. Petra estaba muy, pero muy enojada. Puede ser posible. Solo por ser mujer no me dejan participar. Esto no puede continuar así. Petra pensó qué podía hacer para poder hacer lo que ella quería. Así que muy decidido, se quitó el reboso y se puso pantalones. Así que se hizo pasar por Pedro Herrera. ¡Sí, señor! Ahora ella, para todas las personas, era Pedro. Lo probaba para engañar a muchas personas. Inclusive en las noches, ella preparaba jabón y se lo ponía en el gorbo. Y cuando llegaban a verlo, le decían, ¡Pedro, Pedro, ven para acá! ¡Déjame, déjame! ¿No ves que me estoy rasurando? Es que este bigote me ha crecido muy rápido. Y así lograba engañar a todas las personas que se acercaban a ella. Como Pedro, ganó muchas batallas. Pero cuando ella ya había logrado tener un lugar, fue cuando se decidió a demostrarles que ella era Petra, no Pedro. Muchos se molestaron con ella. Inclusive, el general Villa estaba muy molesto y no estaba dispuesto a reconocer todas sus hazañas. Petra estaba realmente furiosa, pero sobre todo muy decepcionada, porque había logrado muchísimo y no se lo querían reconocer. Desertó de ese batallón y se unió a las tropas de Venustiano Carranza. Pero él tampoco quiso reconocer su labor como mujer guerrera. Así que Petra, muy decepcionada, dejó todo porque se dio cuenta que no valía la pena. Estaba inclusive arriesgando su vida, aunque a ella no le importaba. Tiempo después, Petra tuvo que buscar un trabajo. Y le dieron un trabajo en una cantina. Y ella en realidad lo que hacía era espiar a las personas y a todos los planes que se estaban dando en esos momentos para las batallas. Pero una ocasión, como ella era muy, pero muy, muy valiente, no le importó y se quiso defender de unas personas que andaban ahí tomándose unas cervecitas. Pero estas personas resultaron ser muy malas y le hirieron muy, muy, muy gravemente a Petra. Petra logró salvarse, pero esas heridas poco a poco le fueron causando su muerte. Hoy en día hay muchas historias alrededor de Petra y también hay muchos corridos. Pero sobre todo, el legado que Petra dejó para las mujeres fue muy importante. Hoy en día es muy reconocida, pero también es muy conocida en Torreón por todas las historias que se dicen de su vida. Muchos dicen que Petra ni siquiera mataba a las personas, sino que más bien dejaba heridos a los hombres para darles en su mero orgullo. Pues un hombre prefería morir antes que ser atacado por una mujer. Y esta es la historia de Petra Herrera. Yo soy Ola Lidí y como siempre estoy muy contenta de haberles contado otra historia. Y esta es la historia de Petra Herrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!